Buenas tardes, bienvenidos a todos. Hoy tenemos un nuevo proyecto de silvina. Vamos a hacer un t-shirt de pared para Blythe. Es esta que puedes ver aquí, bajo la vest. Buenos días, hoy tenemos un nuevo proyecto de costura. Vamos a hacer una camiseta al hombro con manga tres cuartos para muñeca Blythe. Es esta que ven debajo del chaleco. Primero de todo, tienes que tomar el patrón. Para comenzar necesitamos el patrón de la camiseta que lo puedes comprar en mi tienda Etsy. Es una descarga digital inmediata. Lo imprimes, lo marcas sobre la tela y comencemos a coser. Primero vamos a hacer el dobladillo de las mangas. We are going to do first the sleeves. Choose a fabric that you like. For example, some cotton of your favorite t-shirt that you are not going to wear anymore or any other. Para comenzar puedes escoger una telita de punto que te guste, puede ser una camiseta tuya que ya no te guste y quieres tener el recuerdo de ella. Haces la camiseta para tu light. La otra manga. Ahora vamos a hacer en una sola costura la parte trasera, el cuello y el otro broche. We are going to do an only one stitch line. Brush and neck. Si no tienes velcro puedes utilizar los brochecitos de presión o cualquier otro tipo de broche que tengas por tu casa. Vamos a empezar por una parte de la espalda. Doblamos. Colocamos el broche. El velcro de un lado. Llegamos a la esquina, doblamos y hacemos el cuello. Just here in the corner, we take this little piece of fabric and let's do the neck. Llegamos a la esquina y doblamos otra vez. Here we have the next corner of the back. Y vamos a poner la otra parte del velcro. Recuerda que si no tienes máquina de coser todos estos proyectos los puedes hacer a mano. Bueno, pues aquí tenemos ya cosido el cuello y la espalda. Vamos a cerrar los laterales de la manga. Recuerda que si tu máquina de coser no tiene mucha presión en el prensatelas y te hace el problema de mover el punto, lo que tienes que hacer es darle una puntada a mano aquí. Vamos a hacer un lateral. Rematamos al principio y al final. Now we are going to do the other sleeve. Put together the two, both sides, both sides, both sides of the fabric. If your machine does the problem that moves one fabric, you have to do one stitch by hand and that problem will not be there anymore. Let's sew, straight ahead and three stitches back in the beginning and in the end. Ok, we finished this part. Let's make one cut here and here. Vamos a hacer este corte para que se pueda mover bien la manga en este lado y en este otro. Ahora tienes dos opciones. Lo puedes hacer así sencilla, dejándola en la telita sin terminar con un acabado moderno. Vamos a asegurarnos que están del mismo tamaño en los dos lados. Un momento. O le puedes hacer otro doblez o ponerle un vivo de una tela de otro color, un borde. En este caso le vamos a hacer un dobladillo sencillo para que veamos el resultado de la camiseta cuanto antes. Aquí abrimos estas dos partes. We open the two fabrics here to make it flat. And our t-shirt is ready. Le damos la vuelta. And now we iron the t-shirt. Planchar la camiseta es muy importante para que nos quede un acabado perfecto. And let's see how it fits to the doll. Vamos a ver cómo le queda a la muñeca. Aquí tenemos un conjuntito hippie. La camiseta es justo esta que está debajo en color gris. Vamos a quitar el chaleco para que vean cómo queda. Los moldes del pantalón campana y el chaleco también los voy a subir a la tienda. Toda esta ropita está disponible en la tienda terminada. Y en la mayoría de las ocasiones también están los patrones. You can find all these clothes at my Etsy shop and also some patterns. I will add so the pants and the vest. Hope you like it. And please subscribe to my channel to receive all the new patterns every week. Have a nice day.